Yo soy un niño disfrazado de hombre, un hombre disfrazado de niño, pronunciaré tu nombre con cariño mujer, cada vez cada nuevo día me enamoro de una nueva mujer, pero no se puede tener todo, veo mi reflejo en inodoro, es una puta mierda este dolor tan indoloro que me induce a casi abandonarlo todo, soy un toro y mis letras deberían ser las letras del tesoro, perdón, perdón, perdón por buscar inspiración en la desilusión, buscar inspiración en la desilusión, escribo otra canción desde mi habitación del alma, vacía y desnuda, soy ese desquicio en beneficio de la duda, yo seré el jardín de palabras de tu cintura y tu nombre será el verso más bonito de mi sepultura y muero por dentro, no me cura el viento, tampoco creo que me lleve el viento, yo soy el arquero, barquero de tu portento, vivo abajo cero en el hielo, bajo el cemento, solo me espera la esperanza, niño que danzaba con los lobos ya no alcanza sus sueños, sueños que se alcanzan con el tiempo, cerca de ti así es como me siento, y yo Eterno Music, gracias Clay, esta vez en Granada, Nicaragua.